Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Mi Mundo. En este vídeo voy a enseñar cómo hacer un look, lo que es el maquillaje y el peinado al estilo de los años 60. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicar un serum antes de aplicar el maquillaje. Bueno, el peinado que yo ahora mismo no es un peinado, es el rulo, que tengo que decir que también lo hacía mucho en esta época del año 60 para que el pelo se quedara más liso. Por eso, tengo un vídeo antiguo de hace unos años donde explico cómo se hace por si... Bueno, pues como he dicho, lo primero que vamos a hacer es echarnos un serum o una crema hidratante. Eso siempre tenéis que hacerlo antes de aplicar el maquillaje. Vamos a dejar la hidratante, lo que hayamos aplicado, lo vamos a dejar unos minutos para que penetre bien, hasta que se seque. Podemos teclear con los dedos para que sea más rápido y se introduzca mejor. El siguiente paso, vamos a coger de una paleta que tengamos o de algún maquillaje un color más oscuro que nuestra piel. Yo voy a coger, por ejemplo, este y vamos a afinar un poco la nariz. Nos echamos por los lados, lo vamos extendiendo para que den un efecto óptico de que la nariz es más fina. Yo he aplicado también un poco de correctos verdes en las manchas que tengo solares en la cara para disimularlas un poco. Y ahora vamos a aplicar el maquillaje. Vamos a aplicar un maquillaje normal, que nos venga bien para nuestro tono de la piel. Yo voy a aplicar este tono, que primero voy a echar un poco con la esponja así y luego ya lo vamos extendiendo. Una vez aplicado el maquillaje vamos a echar una... Otra base de maquillaje que es color rosa para camuflar un poco las ojeras. A continuación vamos a aplicar unos polvos, pueden ser translúcidos o translúcidos con un poco de color. Yo tengo estos que ya se me están terminando, pues los voy a aprovechar. Ahora con un pincel con forma de abanico vamos a retirar el exceso de los polvos que hayan podido quedar. Si no tenéis brocha como esas podéis coger una brocha normal y coger aquí una goma de estas pequeñas que hay para las trenzas y la ponéis aquí y ya se queda en forma de abanico. Ahora vamos a limpiar un poco las cejas con un cepillo de cejas y vamos a levantarlas así primero con el cepillo para quitar el exceso de polvos y de maquillaje que haya quedado dentro. Y ahora sí las peinamos normal y a continuación lo que vamos a hacer es fijarlas. Vamos a fijarlas antes si llevaba las cejas finas y muy fijadas. Entonces vamos a coger el pincel de una máscara de pestañas que ya no nos sirva o con el mismo cepillo de estos. Pasa que a mí me gusta más estos porque este una vez que le eche laca ya es muy difícil luego quitarlo. Entonces este lo uso solo para eso. Vamos a echarle laca en el cepillo y de esta manera las vamos a fijar. Una vez que se hayan secado y se hayan fijado bien las cejas lo que vamos a hacer es rellenar los huecos que tengamos a falta de pelos con un lápiz de cejas. Pero no las pongáis gordas porque en esta época se llevaban finas. Entonces yo voy a rellenar los huecos que quedan sin pelo. Una vez que se hayan secado y se hayan fijado bien las cejas lo que vamos a hacer es rellenar los huecos que tengamos a falta de pelos con un lápiz de cejas. Pero no las pongáis gordas porque en esta época se llevaban finas. Entonces yo voy a rellenar los huecos que quedan sin pelo. Una cosa antes de seguir. A ver las cejas se llevaban finas pero sí es cierto que había otras que las llevaban gordas. Pero es igual que ahora, ¿no? Ahora se han empezado a llevar otra vez las cejas gordas. Y yo las tengo por ejemplo finas porque una vez que te las depilas que no vuelven a crecer. Entonces eso es como todo. Pero que sí es cierto que en esa época predominaban más las cejas finas. Bien, ahora voy a coger una sombra color carne y la voy a aplicar por todo el párpado. Esto es el tono que voy a aplicar. Vamos con la raya de los ojos. Yo he aplicado oeserline ya en este ojo. Y antes pues se llevaban la verdad que los rabos muy pronunciados, ¿vale? Haciendo el ojo muy rascado. Voy a hacer este. Fijaros bien cómo lo hago. Es muy fácil, vamos que es lo típico. Se está llevando otra vez este tipo de maquillaje. Así que no tiene mucha complicación. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora fijaros en la raya de abajo. También va muy marcada y se la solían hacer gorda. Venía desde aquí, esto desde el lágrima hasta el final. Todo eran rabos. Voy a hacer esto. También muchas se pintaban la raya blanca de dentro. Bueno, respecto a la sombra de los ojos, ya hemos aplicado antes una sombra base en todo el párpado que era un color carne. Y ahora lo que se hacía mucho en la cuenca del ojo es esto, que es como hacer otra raya de ojos, pero descendente hacia abajo y casi juntándose con la raya que hemos hecho de Ledger Line. Bueno, pues esto sería el maquillaje que hacían normalmente, ¿no? El más conocido. Luego era muy habitual ponerse pestañas postizas. Eso era lo más, ¿vale? Eso les encantaba en esa época. Yo no las voy a aplicar porque tengo las pestañas muy largas. Y la verdad que no me apetece ponerme porque si no es que voy a aparecer ya que estoy disfrazada. Lo que sí voy a hacer es que voy a aplicar una máscara de pestañas que tiene como unos pelitos que lo que hace es que parece que tiene más pestañas, ¿vale? Bueno, pues estas son las máscaras de pestañas que os digo. Son dos, es como dos en una. Entonces, primero hay que aplicar esta, que es la base. Y luego encima habría que aplicar esta, que son las que sueltan los pelitos. Y luego encima otra vez hacer la misma operación con este. Voy a empezar. El primer paso, esta. Bueno, pues esta ya está picada y ahora se aplicaría esta, que tiene unos pelitos. La aplicaríamos antes de que se secara antes de la que hemos echado antes, para que se peguen a las pestañas los pelitos que tiene esta. Fijaros, ya se va viendo más grande. No haría falta ni ponernos pestañas postizas. Y una vez que hayamos aplicado los pelitos, volvemos a aplicarnos la otra para fijar los pelitos. Bueno, mientras se secan las pestañas de arriba, porque las de abajo hay que maquillarlas, porque esas las maquillaban súper, súper. En esa época se llevaba mucho a maquillar las de abajo. Pero no se puede maquillar hasta que no se seque las de arriba. Voy a pasar a los labios. Como era un maquillaje muy cargado de ojos, los labios lo solían llevar más bien con brillo de labios. Voy a perfilarlo con un tono marrón claro y después voy a aplicar un brillo. Ya me han mirado los labios y ahora, como he dicho, las pestañas de abajo. Estas ya las he maquillado y ahora voy a esta. Para maquillar las pestañas de abajo o coger una máscara de pestañas más fina. Yo he cogido esta para manchar lo menos posible la piel. Bueno, lo normal es que no lo manchemos. Pero por si no tenemos buen pulso, mejor coger una fina. Bueno, y por último nos queda el colorete, que ya he dicho. Esto también, aunque se llevara de una manera, luego cada uno llevaba el maquillaje como quería. Pero bueno, lo típico es esto. Y bueno, el colorete. Voy a usar este marrón. Y lo voy a aplicar justo aquí, justo debajo del pómulo. Bueno, y esto sería el maquillaje. Voy a acercar. Es muy fácil, pero la verdad que sí, bastante cargado. Y bueno, ahora me voy a soltar el pelo. Quiero que veáis cómo se queda con el rulo. A ver, el pelo liso, pero lo que pasa es que al echarlo para un lado o hacia el otro, pues se queda el pelo más liso. Bueno, lo que hacían también mucho con el pelo, es que la parte de la coronilla la cardaban. Esto de aquí arriba. Entonces cogemos un peine y empezamos a cardar. Esto siempre lo llevaba... Esto era muy típico antes. Entonces yo voy a echar un poco de gaca. Dejamos que se seque un poco. Bueno, ya se ha secado. Y yo lo que voy a poner ahora, podemos dejar el pelo así. O también poner una diadema. Llevamos panuelos y eso se llevaba también mucho en esa época. Yo voy a poner esta cinta. Que me la voy a poner aquí. La verdad que esto se llevaba muchísimo. A mí esto me encanta. Y nada, voy a ponerla. Bueno, pues esto sería el peinado y el maquillaje, ¿vale? Así de fácil. Espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.